Ah, ok, vamos a cantar. Sí, Periquera, ¿te parece bien? Che, bueno, es Periquera. Listo pues, vamos. Hola, hola. ¿Arranco yo? No, yo la sigo porque todos somos... Como nomás los entras... Coñado, bueno, coñado. Coñado, bueno. Voy a visitar a loquillos que me ven a acompañar. Si usted no me conocía, me le vengo a presentar. Pa' leer este mal me llama y hoy lo vengo a acompañar. A darle la bienvenida a este bonito lugar. Y yo a usted le doy las gracias, le tengo que contestar. Como mi tono es de hombre, yo lo tengo que bajar. Pa' no sonar lo gritado, a mí me gusta es cantar. Pregúnteme lo que quiera que yo le voy a explicar. Que tú me vas a explicar, le pregunto lo que quiera. Así como te bebe, soy una mujer soltera. Si ando buscando un varón que me aprecie y que me quiera. Que me bebe eso al ombligo, los pechos y las caderas. Los pechos y las caderas, que le bebe eso al ombligo. Momentico señora, ¿por qué nervioso? Y si sigo, me están echando ya los perros y ustedes son los testigos. Si está buscando marrano, mamita, eso no es conmigo. Mamita, no es conmigo, no ando buscando marrano. ¿Por qué eso yo tengo muchos que están rodeados en el llano? Yo ando buscando un rolito, además no es de veterano. ¿Por qué que usted está más bueno que plátano y cachicamo? Que plátano y cachicamo, porque usted está más bueno. Ahí sí me puso penoso estando el recinto lleno. Mucho cuidado, mamita, se estrella con el moreno. Si plátano me menciona, de plátano yo estoy lleno. Y me dicen la raza lleno y que yo no la aficiona. La de la plata soy yo, porque yo soy la patrona. Es que un macho con plata, mamita, no ilusiona. Porque yo soy la que manda, soy guayabita pintona. Soy guayabita pintona, porque yo soy la que manda. Se nota que en la llanera está buscando zaranda. Y yo no soy destellano, más me gusta la parranda. Se me lloki con el vino, me voy a dar esbutanda.